Ni la lucha ni la muerte, cuántas cosas pasarán, pero siempre Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, él me quita mi dolor y me pone la salud a mi amor. ¡Qué lindo, padre! ¡Di de nuevo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Ay, Santiago! ¡Glorificá! ¡Ay, padre! ¡Sí, dale esa alabanza, Santiago! ¡Ay! 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 ¡A desvanecer! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Qué bello! ¡Lego, Lego! ¡Pienso! ¡Ay! ¡Esa es mi vida! ¡Estar en las manos del Rey de Reyes! ¡Ay! 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 Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! Ese es el apóstol Santiago Elegible para alabar al rey de reyes ¡Ese goza con mi maestro! ¡Eso es cierto! ¡Qué lindo! ¡Mira, lucha, lida, muestre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántas cosas pasará! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡De mí no se apartará! ¡Sí, maestro! Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor ¡Ay! 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 ¡Ay, lindo! ¡Ay, lindo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo!